El ciudadano de origen haitiano, de iniciales NM, 19 años, fue detenido en San Javier por distribuir un video de un abuso sexual de un adulto a un menor, hecho que lo realizó en un grupo de WhatsApp. Fue formalizado en el Tribunal de Garantías por difundir pornografía infantil, señalando desconocer que era un delito.